Bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y en el vídeo de hoy os traigo una nueva idea para una próxima actualización Esto ha salido en Reddit hace 3 o 4 días pero lo voy a traer hoy ya que pensé que alguien lo iba a subir pero no lo ha subido nadie esta idea Así que pues la voy a pillar yo y la voy a subir yo al canal como ya os digo me encantaría que si os gusta esta nueva idea de modo de juego para Brawl Stars Simplemente pegar un buen like y compartir el vídeo con todos vuestros amigos que os agradecería bastante Y como ya os digo estas ideas no me las invento yo vale estas ideas son del foro de Reddit vale son gente como tú como yo que las suben a Reddit simplemente Porque pues bueno tienen una idea lo suben y en Reddit a la hora de subirlo tú lo que haces es que por así decirlo Supercell vea eso que tú has subido Y que lo pues pueda intentar meter en una próxima actualización o gracias a esto pues darle ideas a Supercell para que en una próxima actualización hagan algo parecido No por así decirlo algo del estilo algo parecido etcétera entonces en este caso chicos la verdad que me ha encantado muchísimo este modo de juego Por eso lo he querido traer al canal yo os voy a explicar un poquito como va este modo de juego vale de que trata y la verdad que mola bastante No os voy a engañar que mola muchísimo yo al principio cuando lo vi vale sin leerlo ni nada al principio cuando lo vi digo bueno se dan 3 vs 3 y ya está En vez de hacer por ejemplo otra página que conseguir por así decirlo gemas pues este modo a lo mejor será contra más que la haga pues más ganas por así decirlo Pero no al leer bien lo que ponía vale en el evento que como podéis ver en este lateral vale en este lateral tú estás viendo En inglés pues todo lo que pone que yo te lo voy a traducir al español vale para por si hay gente que no entiende cualquier cosa Pues yo lo voy a traducir al español que por cierto lo he traducido con el traductor pues para no liarme ni liarla en el vídeo tampoco vale En este caso los jugadores de cada equipo vale deben de ir al área central y estar en todo el equipo es decir todo el equipo tiene que ir al área central Cuando todos los equipos estén en el área central perdón cada 3 segundos iré recibiendo cada jugador 3 puntos vale No se si a ver esto no lo he entendido muy bien porque no se si se refiere a que iré recibiendo 3 puntos el equipo entero o 3 puntos cada jugador del equipo Es decir que en todas serían 6 puntos creo que será un punto por cada jugador que en total serían 3 puntos vale Entonces pues es lo que yo he pensado vale más o menos Eh que ocurre lo siguiente si el equipo está incompleto recibe un punto cada 5 segundos es decir Si hay 2 jugadores en vez de 3 en el centro pues iré recibiendo cada 5 segundos pues un punto para tu equipo vale Y se irán sumando esos puntos vale esto no es de kills ni mucho menos claramente si tienes que matar a los enemigos para pues tener más puntos que los otros enemigos ya que si matan A ver os voy a explicar poco a poco vale os voy a leer todo y ya os iré explicando mejor al final no porque si no me voy a liar yo en vez de ustedes pero bueno El siguiente vale si el área tiene ambos equipos no reciben puntos es decir si estáis los 2 equipos al empezar seguramente si recibáis los mismos puntos no al empezar pues El primer segundo recibiréis 3 puntos vale los 2 equipos y después de repente cuando empecéis a matarlos y tal pues ya no recibiréis puntos Y si estáis los 2 equipos no os tendréis que matar para que un equipo pues bueno pueda empezar a conseguir puntos Duraría el partido vale o duraría la partida partido como queréis llamarlo 2 minutos vale exactamente Y pues bueno el equipo que recibe más puntos que el otro sería el ganador de la partida La verdad que esto me ha llamado bastante la atención porque no lo he visto en Reddit Y es una idea bastante chula para una próxima actualización me lo haría bastante que lo incorporase en este modo de juego Porque la verdad es una idea bastante ingeniosa y al mismo tiempo yo creo que estaría bastante bastante bien a la hora de ganar copas Sería bastante entretenido también en el hecho de jugar amistosas también poder jugar con suscriptores pues jugar de esta forma consiguiendo puntos etc Mola bastante no en este caso en vez de conseguir gemas es conseguir puntos pero de una forma diferentes no Porque en este caso en atrapa gemas que ocurre en atrapa gemas tú puedes ganar la partida como Pues intentándole robar las gemas al contrario en este caso tú los puntos no los puedes robar Tienes que conseguir mayoritariamente mayor punto que el otro equipo no por así decirlo En este caso os voy a explicar yo como veo el juego vale os voy a explicar un poquito por encima mi idea por si no me habéis entendido vale Este juego sería de la siguiente forma vale chicos los 2 equipos empezáis en el centro vale directamente bueno vais al centro tal etc Conseguir los 2 equipos rápidamente pues 3 puntos empieza la partida y cuando empieza la partida O supongo que ya habrá empezado la partida por así decirlo no en plan empieza la partida vais al centro Os da los 3 puntos rápidamente porque nada más que crucéis la línea supongo que ya empezarán a contar los puntos vale No tenéis que estar centrado centrado sino en el círculo que estáis viendo aquí de fondo vale Estáis viendo detrás vale pues un círculo que no está el círculo tapado por mi cámara pero entre comillas está como tapadito por mi cámara no Una vez que supongo que estéis dentro de ese círculo pues empezarán a daros puntos ¿Qué ocurre? para que tú puedas tener más puntos que el otro equipo tienes que matar a tus enemigos ¿Por qué? Pues porque si no lo matas claramente pues vais a estar todo el rato haciendo los mismos puntos y podéis hasta quedar empate en una partida Lo cual oye empate se puede quedar como tal porque imaginaos de que pues bueno matas tú a los enemigos y de repente Por así decirlo te matan a ti bueno pues se puede quedar empate Es muy difícil en realidad quedar empate en un para así decirlo en un minijuego de puntos porque tener en cuenta que a lo mejor los puntos tampoco van muy bien Porque daros cuenta que os da un punto cada 5 segundos depende del equipo vale si está incompleto pues os dan un punto Si está completo os da 3 puntos cada 3 segundos pues también daros cuenta que aquí varía también los puntos varía las puntuaciones etc ¿Es poco probable quedar empate? si es poco probable pero se puede quedar vale no voy a engañar de que probablemente se pueda quedar empate en estos modos de juego ¿no? También era poco probable en Haze quedar empate y he visto muchísimos empates en Haze es que es diferente ¿no chicos? Pero bueno a ver os comento una vez que estéis en el centro tenéis que empezar a matar a los enemigos ¿vale? Esto no va por quince esto va por punto ¿vale? Y mantener el centro controlado ¿es cuando vas a atrapaje más que intentas mantener el centro? Pues igual simplemente que aquí por ejemplo aquí no hay muros aquí no hay nada de eso Entonces este mapa yo lo vería más para brawlers de largo alcance como ricochet un colt Incluso incluso podía funcionar aquí el combo de genio y bull ahí lo dejo porque Daros cuenta de que si tú con genio atraes un brawler y lo matas con el bull La verdad que aquí un combo de genio y bull estaría bastante bastante gracioso y bastante divertido Pero bueno eso también para depende también de la forma que vas a jugar depende del combo Bueno ya aquí no voy a entrar a este tema porque va a ser bastante complicado ¿no chicos? Entonces una vez como yo os digo que hayáis por así decirlo eliminados a los del equipo Y que deis por ejemplo dos ¿vale? Os voy a poner un ejemplo Tres contra tres ¿vale? Un equipo el equipo azul mata a uno del equipo rojo Quedan dos y quedan tres Pues que pasa que los dos que estáis vais consiguiendo puntos Vais consiguiendo puntos pero cada cinco segundos os darán un punto Y los del equipo que sois tres personas pues cada tres segundos están dando tres puntos Es decir que vais consiguiendo más puntos que el equipo contrario ¿no? Ahora por ejemplo voy a poner un ejemplo Por casualidad de la vida ¿Qué ocurre si? No sé A ver ¿Cómo puedo poner esto? Esto es algo complicado lo que quiero explicar Pero es algo complicado A ver ¿Cómo puedo explicar yo esto chicos para que no os liéis? A ver si... Es que en realidad creo que ya lo he explicado todo exactamente ¿no? Porque cada equipo el equipo va recibiendo tres puntos cada tres segundos Y el equipo incompleto pues recibe un punto cada cinco segundos Yo creo que en realidad he explicado todo ¿no? No hay nada más que explicar exactamente ¿no? Porque a ver también hay algo contrario de esto Y es que daros cuenta que pues si el área tiene ambos equipos no reciben puntos Ambos equipos yo creo que se refiere ¿vale? Para los que no hayáis entendido Creo que se refiere exactamente si hay tres y tres ¿Vale? Tres y tres Pero si hay dos y uno por ejemplo Pues los de los dos pues van consiguiendo puntos Y el otro pues no puede conseguir puntos Por el motivo de que es un jugador Y nada más que dan puntos a dos jugadores Que dan un punto cada cinco segundos ¿no? Entonces si estáis tres versus tres nos va a dar puntos Si estáis dos versus uno Os dará puntos a la persona que tenga dos personas Y a las personas que estéis tres contra dos Pues a los que seáis tres Pues os va a dar tres puntos cada tres segundos Y a los que seáis dos Pues os va a dar cinco puntos cada Perdón un punto cada cinco segundos Yo solo me estoy rayando aquí ¿vale chicos? Bueno yo espero que me hayáis entendido Yo creo que me he explicado bastante bien Es un poquito complicado de entender ¿vale? Seguramente hay muchos que no lo hayáis entendido Pero otros que sí Entonces chicos como ya os digo Espero que os haya gustado este nuevo modo de juego Para una próxima actualización Yo creo que estaría bastante bien Que este modo de juego ¿vale? Ya sabéis que cada semana metemos nuevos Mapas nuevos etc Pues estaría bien que de vez en cuando Modos así de este tipo la verdad Lo fueran añadiendo Pues implementando un Brawl etc Y ya verdad que yo lo vería bastante bien Entonces nada chicos Como ya os digo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así por favor No olvidéis pegar un buen like Que se agradecería bastante Madre mía Que gallo me ha salido ahí Dejar un buen like Que se agradecería bastante Y compartir el vídeo con todos vuestros amigos Que no cuesta nada Y como ya os digo Vuelvo a revenir Se agradece muchísimo Y nos vemos chicos Ahora sí que sí En el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós Adiós Adiós